Música Zambú, zambú, arriba más debajo Música Carpura gauram, carnamataram Zanzara zaram, buzguin dejaram Carpura gauram, carnamataram Zanzara zaram, buzguin dejaram Sadava sandam, ridayarvindhe Babam bhabani, sayidam namaani Sadava sandam, ridayarvindhe Babam bhabani, sayidam namaani Harahara shambhun, shambhu Siva Mahadeva Shambhu, shambhu Shiva Mahadeva Webshara shambhu Sambhu, shambhu Siva Mahadeva Música ¡Sanandamánandam, davanivasantham, áanandakandam, vizapapavlindam! ¡Sanandamánandam, davanivasantham, áanandakandam, vizapapavlindam! ¡Paraanashinatham, mamanatharatham, shrivithanatham, sharanamprapate! ¡Paraanashinatham, mamanatharatham, shrivithanatham, sharanamprapate! ¡Sanandamandam! Jara-jara shambu, shambu, shibama-deba Shambu 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 Sh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!